Sí, la obra social PAMI es la obra social más importante del país y mantiene a la fecha una deuda con las farmacias de las quincenas primera, segunda de octubre, primera, segunda de noviembre y ya hemos presentado ayer la primera quincena de diciembre. La industria, nosotros le estamos haciendo un reclamo a la industria farmacéutica en realidad porque el contrato es del PAMI con la industria y es la industria quien nos tiene que emitir las notas de crédito para que a su vez las farmacias puedan vehiculizarla en sus droguerías y reponer los medicamentos. Esto no es nuevo, pero realmente llegado a fin de año la situación es mucho más compleja porque sabemos que la mayoría de los abuelos necesitan los medicamentos esto se trata de un bien social, no de un bien de consumo y nosotros en el día de ayer y ya las entidades venimos haciendo desde hace 10 días fuertes reclamos a la industria farmacéutica para que emite esas notas de crédito debido a que muchas farmacias están con problemas de corte de las droguerías y problemas de financiación para poder hacer frente a la prestación. Si esto entendemos, de acuerdo a un llamado telefónico que tuve apenas hace dos minutos que estarían empezando a regularizar la situación en la tarde de hoy nosotros queremos ver la emisión de esas notas de crédito y el levante de los cortes de cuenta de las droguerías para poder continuar por supuesto con la prestación. El día jueves estamos convocando a una reunión de todos los presidentes de las filiales de la provincia de Buenos Aires para tomar una postura conjunta debido a que yo como presidente del colegio tengo que contemplar la situación de Pergamino, de Bahía, de Trenquelauquen y del conurbano bonaerense además de La Plata. Entonces vamos a evaluar esta situación entre todos y si la industria no cumple con los compromisos asumidos por convenio por supuesto corre riesgo la prestación, no la prestación normal. El medicamento siempre se va a dispensar pero nosotros tenemos que prevalecer también un servicio sanitario importante que se da en las fiestas que es el tema de los turnos. Las farmacias tienen que seguir trabajando y no pueden tener la zozobra o la incertidumbre de no tener crédito en las droguerías para poder hacer frente a los turnos del 24, el 25, el 31 y el primero. Así que vamos a hacer un análisis completo el día jueves y bueno, esperando que la industria cumpla y pague la prestación de PAMI.